Zócalo Saltillo, el líder en información. La corrupción se estacionó en la presidencia municipal y que no, por eso no, no rinden cuentos, claro, con la gente, los ingresos y los ingresos. Pues yo lo que te digo es que algo fuerte esconde, porque no quiere que se sepa quién son sus proveedores, quién son sus contratistas, eso le compete al cabildo hacerlo en pleno, al pleno del cabildo, no a él solo como presidente, pero violando todo como lo hizo el día de ayer en la gotiza que nos dieron a los que pretendimos asistir a la cuenta pública, que tenemos el derecho que nos da el artículo 90 del Código Municipal. Pues así lo está haciendo, a su manera, él cree que ser alcalde es ser el topo de otro, y no, no, creo que está equivocado y el tiempo le dirá que está cometiendo un gran error. ¿Cuando la gente entró a la presidencia municipal la tarde del jueves, se levantaron cuando se pasó una policía en los espacios de la alcance de los jueves? Mira, estaba yo platicando con el general o el coronel, no sé qué sea, le estaba mostrando los papeles donde nos daba la facultad del Código Municipal de poder entrar, en eso se viene cobardemente por atrás y me dan un golpe, volteo yo, y ahí están las imágenes que tiene el zócalo donde el guardaespaldas me ha dado un rollazo y él, alevosamente, cobardemente, como es, me tira a golpes. Y luego trata de confundir a la ciudadanía diciendo que yo soy el porro, que yo soy el sicario político. Digo, se ve muy claro que él es el que agrede. Hay un video que lo puede ver la ciudadanía en mi página de Transparencia Igual Gobierno, se van a dar cuenta qué tipo de alcance tenemos y el por qué tanta resistencia a que la gente conozca quién está vendiendo, quién está comprando municipio, quién está trabajando para el municipio. ¿Cuando te agredió, Gerardo, lo hizo con los brazos o con los pies? No, no, pues me tiraba patadas y etc. Lo hace porque, mira, sabe que es la única oportunidad que tiene, porque tiene que estar rodeado de guaduras y de policías, porque sabe que solo no tiene ni lombría ni los pantalones para hacerlo, ¿verdad? Ahora, ahorita, pues aprovecha el puesto que le dimos todos los monrovenses para estar abusando, para estar violentando la ley y estar haciendo lo que él quiere. ¿Qué sentiste dentro de la agresión ahí, Pablo, cuando fuiste de esta forma atacado? Mira, fue una serie de sentimientos contrarios. Mira, por un lado me dio mucho coraje, la verdad que me dio mucho, pero a la vez me dio tristeza que el PAN estemos cayendo con este alcalde en eso. El Partido Acción Nacional no merece que tener un representante que esté gobernando así. Monclova no merece tener un alcalde prepotente a Buzón porque a dos regidoras, la Junta de Cuenta Pública las hizo llorar, no las respeta. Vamos, es un patán ahí con los mismos regidores. ¿Y las víctimas de su recibido fueron Gloria Náñez? Gloria, ¿y la Gloria Náñez? Sí, sí, tengo entendido que inclusive las hizo hasta llorar, las opuso de todo, ¿verdad? Dicen que estuvo muy fuerte en la Junta. La votación, fíjate, le votaron ocho en contra. Eso habla de algo, de que algo está mal, algo no está bien puesto dentro de las cuentas públicas. ¿Cómo se explica la inasistencia de la síndica de mayoría? Ah, ahí es otro tema, yo platicé con ella por teléfono y estaba muy asustada ese día porque fue amelazada, tenía una persona con dos carros, dos personas en un carro, fuera de su casa para que no asistiera a la cuenta. Ese es otro tema también que hay que tratar y que merece que se le dé lista al Congreso y a los derechos humanos. Bueno, ustedes han visto que Tayden le ha estado solicitando las cuentas y bueno, pues lo que hace es tomar represalias con todo el que no esté de acuerdo con él, con todo el que esté pidiendo algunas cuentas, él va a estar atacando. ¿Cuándo se abalazó sobre usted y contra su persona, el alcalde de Granada García, que hizo un comentario, una expresión? Pues mira, era tanto el revoltivo que no me cuenta. Lo que sí me alcanzó a dañar fue los golpes de los guardaespaldas. Él no, porque él me pegó, pero él pega como niña, entonces no, no, no sentí, sentía que me pegaba, pero... Entonces era un golpe como de niña, ¿me entiendes? ¿Lo hizo varias veces o no? No, lo hizo varias veces. ¿Y sus juicios nunca dijeron nada? No, 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 pues el coronel, todo el mundo estaba, estaba fuerte, estaba lleno de empleados municipales, o sea, todo el mundo estaba en contra de nosotros, ¿verdad? Como que si nosotros fuéramos los culpables o íbamos a conectar algún delito.